Y dieron la salida y se fueron a la lucha a la parte de afuera. Inicia Relámpago, pero adentro Bolerista. Está pasando a dominar en los primeros 150 metros. Tiene ventaja de medio cuerpo. En el segundo se está colocando ahora Dulce Galeano. A la cabeza en el tercero explosivo, a medio cuerpo. En el cuarto más afuera Relámpago. Último a cinco cuerpos, corre Pequeño Adrián. Así van a pasar el poste de los 800 metros. Al frente Bolerista con el pescuezo adelante del ejemplar Dulce Galeano. Que le pone presión afuera, al pescuezo. Más afuera explosivo, corre en el tercero. Al pescuezo en el cuarto, más afuera Relámpago. En los 600 metros sigue dominando Bolerista. Despega medio cuerpo de Dulce Galeano. Sigue insistiendo afuera, más afuera. El Relámpago adelanta desde el tercero. Viene buscando la delantera. Cuando van al poste de los 400 metros, Relámpago. Por la parte exterior está pasando a dominar. Cuando entran a la recta final, despega un cuerpo. En el segundo se coloca explosivo. En el tercero están luchando adentro Bolerista. Junto a Dulce Galeano. A 200 metros para el final. Relámpago domina por cuerpo y medio. En el segundo está explosivo Relámpago. Despega dos cuerpos en los últimos 100 metros. Para el segundo explosivo y se acabó el evento. Relámpago con la monta de Ketwin Rosario. Gana por dos cuerpos y cuarto. Para el segundo llega explosivo. Tercero pequeño Adrián, cuarto Bolerista. El último puesto para Dulce Galeano.